buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo para todos esta vez les traemos un video sobre un unboxing un paquete que nos acaba de llegar sobre mi primer herramienta para refrigeración viene siendo una bomba de vacío mi primera herramienta con mucho esfuerzo, seguro que mucha gente se identifica conmigo es un esfuerzo para poder comprar su herramienta les muestro esta selladita ahorita la abrimos a ver que trae, como viene esta vez no les traigo un video de como solucionar cosas, trabajos del hogar sino un logro en mi vida y en mi trabajo vamos a emprender un agradecimiento también para el profe Charlie de su canal Made in Charlie and Solution donde imparte cursos, uno de esos cursos fue el de refrigeración, el que tomé yo y este, y gracias a él también nos pidió a seguir en este mundo de la refrigeración bueno en este momento vamos a abrir la caja y vamos a ver que es lo que contiene estoy emocionado, estoy chiflado porque es mi primera herramienta mi primer bomba de vacío para que la miren estoy emocionado este, un gran logro para mi vamos a emprender en este mundo de la refrigeración y esta es la primera herramienta que tengo vamos a checarla se la muestro por fuera, por la caja así viene ahorita la la sacamos especificaciones vamos a sacarla, a ver como como, como viene vamos pues trae el manual de usuario bomba de vacío el aceite el aceite y chachachachan Chachachachán Ahora viene la bomba de vacío ¿Vieron? Ahí está Es la primer bomba de vacío Nuestro primer globo globo Es la refrigeración Está padre Pues ahí está Aquí viene el aceite Y aquí vienen Los límites del aceite Su colación Sus tomas Su botón de encendido Viene aquí atrás Su mango, su tapón de aceite Este Estoy haciendo este Y Chotanque Este para bols de aceite Está muy padre Una foto Estoy chiflado, disculpenme Bueno Es todo Por el momento Por el momento Ya después Les estaré haciendo otros videos De alguna otra herramienta De alguna otra herramienta que Que llegue a adquirir Y Es todo por el momento Ya lo mostré Y ahí estamos Ya sabes Si te gusta Si te gusta el video Si te gusta el video Si te gusta el video Suscríbete al canal Hasta luego Gracias Gracias